El mamagai se identifica con ella, primo, dice Vámonos, pues, primo, esto dice Oye, compa, yo voy a tocar la tambora Abríntesela, primo Vámonos, pues, compa, vámonos Hay un vacilón con el nombre de una gente Cuando se pronuncia, cuando suena muy decente Un viejo conozco, de nombre Simelemon Es un viejo feo, de apellido Tolomeo Un viejo conozco, de nombre Simelemon Es un viejo feo, de apellido Tolomeo Simelemon Tolomeo, Simelemon Tolomeo Simelemon Tolomeo, Simelemon Tolomeo ¡Qué bárbaro, primo! ¡Y esto es increíble! Mónica se llama la novia de Cordomingo ¿Cómo le parece que su apellido es Galindo? Mónica se llama la novia de Cordomingo ¿Cómo les parece que su apellido es Galindo? Ella es Mónica Galindo Ella es Mónica Galindo ¡Ella es Mónica Galindo! ¡Ella es Mónica Galindo! ¡Qué bárbaro, compre, Iván! Hay un vacilón con el nombre de una gente Cuando se pronuncia, cuando suena muy decente El pernáculo es un dueto De un alto y otro bajito Verna está muy alto Y el otro está muy chiquito El pernáculo es un dueto De un alto y otro bajito Verna está muy alto Y el otro está muy chiquito El otro es el chiquito El otro es el chiquito, el otro es el chiquito La mujer de gallo se llama Emma Madera Pues su nombre dice Emma Madera de gallo La mujer de gallo, se llama Emma Madera, pues su nombre dice, Emma Madera de gallo, Emma Madera de gallo, Emma Madera de gallo, Emma Madera de gallo La mujer de gallo, se llama Emma Madera de gallo, Emma Madera de gallo, Emma Madera, pues su nombre es un이죠 hemp,, un Gracias por ver el video.